¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos un día más a mi canal de El Crijo de Tadis ¿Qué pasa mi gente? ¿Todo bien por allá? Espero que sí, que estéis de chill, que estéis a gustito, relajado, viendo este vídeo Mi gente, es que no podamos parar, no podamos parar porque esto está siendo demasiado, demasiado Venga gameplay, venga más gameplay, venga más gameplay, pum y pum y pum Ya seguramente habréis visto en el vídeo anterior porque venimos pues publicando un vídeo cada día intentando publicar cada día, ¿vale? Traer contenido cada día para que sigáis disfrutando del contenido que os traigo Vamos a ver, vamos a ver que a mí se me explota, se me explota, se me explota con el tema este Vamos a ver, evento de Halloween, ya habéis visto que hemos estado jugando ahí en Warzone Pero es que resulta que seguimos, seguimos con color de último de Warfare 2, muy foco A ver, el evento de Halloween ha traído cositas súper chulas Pero es que yo no paro de alucinar con lo que veo en los mapas, ¿no entendéis? O sea, en la parte multijugador, duelo por equipo, donde iba muy ajustado aquí el tema Al final terminamos ganando, o sea, o spoiler, hemos terminado ganando Pero es que lo gracioso es que yo me he divertido muchísimo en esta partida Con las decoraciones, con los detallitos, ¿no? Que ha ido poniendo Activision para que disfrutemos Y realmente yo no sé cómo hemos hecho para ganar Porque yo realmente estaba muy pendiente de esos detallitos De cositas que vais a ver en el vídeo, ¿ok? Yo solo quiero que disfrutéis con lo que yo os traigo hoy Igual que disfrutáis con lo que os vengo traiendo Pero lo doy para echarle una risa, para disfrutar Para decir, ¿what? ¿Qué es esto? O sea, sí, 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 porque así reaccione yo No me quiero leer mucho más en esta introducción Ya sabéis que podéis suscribiros Si os gusta este tipo de contenido Podéis darle like, podéis compartir Podéis disfrutar, activar la campanita Porque así estáis pendientes cuando usáis cabello El crijota de ese Sí, 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 mi gente, no me digo más ¿Queréis disfrutar del gameplay de hoy? Acompañadme Un cero La idea es matarle Yo he estado viendo cosas Que está el evento de Halloween Y la idea es matar gente Ojo Ojo ¿Por qué celebro antes? Si celebro antes ¿Qué? ¿Qué hago si celebro antes? Mata a uno, pero me dejo al otro Bueno, mi gente, lo he dicho Estamos arrancando este directito Estamos arrancando el evento ¡Mira qué guapo! ¡Mira qué guapo! ¡Mira esto! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahí va, chavales! Un altar aquí Un altar mexicano, chavales ¡Mira esto! ¡Qué guapo, chaval! Pues en Warzone La movida está más tocha todavía En Warzone la movida está más tocha todavía En Warzone la movida está más tocha todavía Mi gente Estamos a oscuras ¡Mirad ahí, mirad ahí, mirad ahí! ¡Mirad ahí arriba! ¡Oh! ¡Que me van a matar! ¡Es que esto es... ¡Espérate! ¡Déjame! ¡Ira por otros! ¡Hostia! ¡Es que quiero disfrutar de las vistas! ¡Tío! ¡Quiero disfrutar de las vistas! ¡Mira, han puesto decoración aquí! ¡Han puesto decoración! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira esto! ¡Mira esto, mi gente! ¡¿Qué me estás contando?! ¡Mira el árbol este! Eh, mi gente Es que no quiero... ¡Mira, mira, mira! Es que me van a matar muchas veces Yo lo sé Pero es que yo estoy flipando Quiero ver el mapa, tío ¡Joder! ¿Eh? Hay que capturar almas Para... ¡De bloquear emblemas! ¡Pla, desbloquear emblemas y tal! Venga, mi gente Sea serio Sea en serio Venga, vamos a intentar Hacer una Pues mira esto Por en Warzone Hay una movida Súper tocha Que hacer Por lo visto Hay una... Hay una movida Súper tocha Del carnicero Que te mete en un portal Y... Y te metes Están por aquí fuera Están aquí fuera Lo oigo, lo oigo, lo Cogemos esas almas ¡Ah! Eh... En Warzone Mi gente Está en la parte... ¿Qué cojones? Es que está sonando De todo Por todo lado ¿Cómo? ¡Uy! Eh... Te metes en un portal Loco Y... Y... Y bueno Y tienes que matar Al carnicero O sea Hay zombies Hay una movida, tío Pero creo que se puede hacer Y me... Está en las... En... ¿Cómo se llama? Joder No me acuerdo Cómo se llama El sitio Donde es Es en observatorio En observatorio es La vaina Sí, soy un puto meme Mi vida es un meme Mi gente Yo soy un meme Andante, ¿vale? ¿Por qué? Porque me pasan estas cosas Tío ¿Ese que va? ¿Con una escopeta? ¿Con qué va a ir? Con la escopeta Vale Me va con una escopeta Porque me ha pegado Un pedazo Petarazo Que tengo Seamos serios Vamos a ponernos serios Mi gente Y por aquí Joder Qué puntería De mierda tienes Está tremendo, ¿no? El evento Por lo que se ve ¿No? O sea ¡Ah! ¡Lo están corrando! ¡Ah! ¡Me están dando! ¡Granada, turquidora, lanzada! Venga, matadlo Hombre A ver En teoría ya está Que Pongamos silencio mortal Mi gente Pongamos silencio mortal Que no nos oigan Venir Ni ir ¡Nivel! ¡Ah! ¡Mijate! Sigo siendo el memo UAV enemigo encima Pero mirad ahí arriba, ¿eh? Mirad ahí arriba ¡Ay! ¡Nuestro UAV está sobre la zona! ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! Yo soy un máquina, chaval Con la gasa Entra ¿Y este? ¿Qué haces ahí? Campeando ¡Voy aquí! Sígueme por aquí Cojamos esto Mira el árbol este Tiene que estar 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Maldita seas! Está aquí ¡Está aquí! UAV aliado En posición UAV de respuesta Activo ¡Lanto un asemtex! ¡Ey! Buenísimo ¡Napoya! ¡Lanzo una turnidora! ¡Ah! Papi Tení Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos que te va a venir Con toda la vendetta ¿La habéis escuchado? Es un gato Un gato negro Vámonos 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 Vámonos